Saludos. La Dirección Regional Este de la Policía Nacional continúa realizando operativos preventivos para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Durante esos, contamos con el apoyo del miembro del CITRAN, el Ejército de la República Dominicana, también la DGC y por supuesto la DNCD, acompañado de nuestro equipo de la Regional Este, dando como resultados positivos varios antisociales puestos a disposición de la justicia, motocicletas recuperadas con denuncia de sustraída, entre otros delitos. Pues destacamos que dentro de estos operativos también se puso a disposición de la justicia a un hombre sospechoso de perpetrar varios robos en esta ciudad de La Romana. Se trata de Carlos Luis Tomás, de 42 años, quien fue hecho preso con una patrulla preventiva que fue alertada por el sistema 911, que según el denunciante, el ahora detenido penetró a su residencia en el ensanche Laoz, intentando sustraer una máquina de soldadura. El imputado también es señalado como el autor de perpetrar en fechas distintas en una plaza comercial, logrando sustraer tanques de gas y de unos 200 pies de alambre eléctrico, esto según el reporte, por un valor de unos 12 mil pesos. El ahora detenido también tiene denuncia de haber penetrado en una cafetería, de donde sustrajo varias botellas de bebidas embriantes y otros artículos. Ya este será puesto a disposición del Ministerio Público. En esos operativos también fueron recuperadas dos motocicletas, las cuales fueron reportadas como sustraída. Una de ellas marca Suzuki color negro, la cual había sido sustraída del parqueo de un supermercado de esta ciudad de La Romana en fecha 29 de enero. Y la otra también, una marca niponia color brío, esta también fue sustraída mediante descuido de un parqueo de un centro de comida rápida. Pues en otro particular también se siguen resolviendo casos en esta ciudad y en el sebo agentes policiales apresaron a un hombre vinculado a la herida de arma de fuego en contra de un ciudadano, junto a otros elementos en proceso de identificación en un suceso ocurrido en el sector de Villa Verde. Se trata de Yelden Alfonseca Santana, alias Yerlin, de 21 años, quien junto a otros elementos provocaron herida en la pierna a un joven de 18 años, a quien dispararon sin motivo aparente hasta el momento. En otro particular también la detención mediante operativo de unas 25 personas sin documentos, así como también la retención de varias motocicletas por falta de la ley de movilidad, las cuales pues son remitidas al departamento de investigación posteriormente a la DICED. Mientras también que la ciudad del sebo fue detenido mediante orden de arresto a Eleuterio de la Cruz Peguedo, de 68 años, este está siendo sospechoso de violar los artículos con relación al robo de ganado en esta zona, en lo cual se están haciendo grandes esfuerzos para combatir este crimen de robo de ganados. También los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público. En otro particular también fue enviado a la justicia tres hombres sospechosos de robar también en el sebo. Agentes de servicio en esta localidad sorprendieron a tres hombres, de ellos extranjeros a quienes se le ocuparon los chivos que habían denunciado como sustraído. Estos, los ciudadanos haitianos indocumentados fueron detenidos cuando se transportaban en un jeep con los animales antes mencionados. Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia y como siempre estamos con el apoyo de la ciudadanía, ya que estos operativos se están realizando para cuidar y preservar la paz y la seguridad de todos. Así que gracias por su apoyo. Es todo lo que tenemos. Gracias por acompañarnos.